Muy buena gente, soy Varchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master Youth con Master Youth, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, Master Youth, no llegamos a Master ni en 3 seasons Bueno, Raquel Youth, Master Youth, en algún momento será Master Youth, yo confío No, en verdad estamos cerca, lo que pasa es que jugamos muy poco, tío Me da mucho asco su setup, decirles algo Eh, pues les digo que soy Zeus, así que yo voy a dar más asco La verdad es que Tampoco has activado mucho el Jorge Da bastante asco, ¿eh? ¿Cómo que no? Lo he activado todo Mira eso, mira eso, mira eso, ¿quién va a dar asco aquí? ¿Quién va a dar asco aquí? Mira yo, ¡buuuh! Yo jugando un Rabanne a tanque, ¿sabes? No quito nada Ese va a morir Tengo Medi, eh, tengo Medi para... Mierda Me ha cazado ¿Cómo está tan que la puta, el puto clon este? Se me ha petado esto, tú No sabía que era la copia, la Morgan, ¿sabes? Le tira el impale Joder, tú Ah, ¿que no es la copia? No, yo pensaba que era la copia, esta muere y esta también Que ha venido en línea recta como la copia Bueno, porque estaba reventado yo, mirad mi vida Entonces han venido como locos Ya, ya, ya Te he tirado el Medi ahí Cuidado, Warchi, que te mueres Hombre, si ese tío me tira una cadena, me muero Tiene Blink, ¿qué eres? Está buscándome Estás más muerto Nada, aquí aguantamos Los Minions, los Minions Bien Le voy a pokear para que no te tire a ti Buena Ya ha fallado la cadena Voy con el todo Jajaja Boom Le quito nada, tío ¿Eh? Quito negativo, colega Cuidado con el Blink Que no me llevas Cabrón, ¿cómo vas a quitar con esa mierda? Hostia, no quito nada Normal Luego quitas un porrón, pero Ya, ya, ya Como se están esperando al combo, ¿eh? Yo me piro, ¿eh, gente? Este está muerto en la moto Está bueno, bueno, bueno Que se está muerto Has hecho el salto del león El yoga Te lo he hecho solo Digo, es mi pereza Bueno, nos demos el red este Les he hecho un poco de poke Si tengo la ulti ya Viene, viene, viene No pasa nada, no pasa nada Hostia, tiro de aquí, ¿eh? Ojo ¿Puedo matarla? ¿Salto del león? No tengo mana Tiene a X, tío No lo mato Ni ladándole con el 3 Cuidado que están a punto de subir al 5, ¿eh? Es verdad que estos suben antes, ¿eh? Yo subo ya por eso Yo me he pirado ya Tengo cero mana Yo voy también Es increíble lo tanque que eres Comprándote un Sigil, tío Bueno Sí Te lo digo O sea, no tiene ningún sentido Pues que ellos pegan poquillo, ¿eh? Por eso Ya, ya, ya Están pegando poquitos Oye, llevan más early que nosotros, ¿eh? Bueno No está apareciendo por eso Bueno, por suerte la muerte no se ha hecho un bluestón Yo voy a hacerme stack por eso, ¿eh? O tú también Quizá me hago entonces otra cosa Pero yo los hago los pasivos ¿Quieres que me haga otra cosa? ¿Me puedo hacer el dominance? Pues sí, a este dominance, la verdad Así que me ha gustado Podría estar bien Sí, porque la penetración va a ir bien contra Ares en todo momento Así que Espera, no me falta Una wipe y me gustaría Vale Yo no voy a tirar nada He reventado a la otra Este puede morir, ¿eh? Sí, sí, ese está muerto, ¿no? ¡Hostia! ¡Aquí sí está muerto! ¿Pero qué le ha pasado? Cositas Han pasado cositas No he tirado ni el bits, ¿eh? No he tirado ni el bits Vale Yo voy a vaquear porque me voy a stackear estos ¿Encima hace qué? ¡Ha fallado la cadena yo vaqueando! Encima no pueden O sea, no pueden hacer mucho O sea, en realidad me pueden cazar solo a mí con la ulti, ¿eh? Eh, sí, suerte para pillar, mami Y no gasto bits, o sea Es que aunque gastes bits Con que George y yo le saltemos O sea, George se irá a la ulti Y yo le salto a la backlink Sí, sí, sí Como mucho te mata la Ares No, y me puede matar, sinceramente Sí, sí Aunque que sea solo como mucho Como mucho me mata, por cien Vale, voy a vaquear a por stacke ya, gente Ok Ahora vuelvo Y quiero hacer daño de verdad, tío La verdad es que el 3 se nota mucho en nerf de early, ¿eh? Como lo han ido nerfeando, nerfeando, nerfeando Que luego igualmente destruye Porque cuando lo subes de level ya quita mucho Pero, coño Es que antes quitaba muchísimo más, ¿eh? Me parece bien Voy a stackear No, no Está bien bajado Está bien bajado el daño, o sea No tenía sentido este bicho ¡Uy, va! ¡Oh, fallado, tío! ¿Qué coño es esto? Tengo la ausencia 3 ¡Qué pesado! Ah, vale, es por esto que quito menos Non-conquest balance Menos 10% de daño ¡Ah, sí, sí! Claro, claro, digo ¿Por qué quito tan poco, tío? Es el de buffo, ¿eh? Es el de buffo, tío Bueno, tú Bueno, esta tiene una cara de fire Baqueo, ¿eh? Estoy low Para luchar el reto Claro, yo no entendía Digo, quito muy poco O sea, a mí me suena que en conquest Me quitaban más los Zeus Pero, claro Es por eso, tío Es por eso, tío Bueno, estaba roto Esto tiene una cara De que se va a quedar ahí detrás Tiene toda la pinta, la verdad Sí Han visto que cuando antes El Zeus va a 3-0 Vamos a hacer el reto El Zeus que está saltando encima De la cabeza de esta gente Y se está reventando, ¿sabes? Ahí va ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me ha matado! Bueno, se muere en ese, ¿no? Y este no creo, pero Vamos a pegar un poquito más Sigo dándole ¿Tienes algo? No, el 1 ahora, pero Le he metido un 3, pero nada más Vamos a armar esto Te hay un poco la perola, ¿no? Ahí, ok Da igual No vivir en esta torre si quiero Te han quedado la torre y me la suda todo, tío Aún tengo el medio, así que Lo único, el red Que nos podíamos... En vez de haber hecho eso yo Podría haber ido a por el red Bueno, yo hago esto Creo que lo hago yo Yo va que yo, bueno Vale, yo voy haciendo el loot, ¿vale? Lo he hecho ya, ¿eh? Sí Esto está hecho el loot Me vendría bien, ¿eh? No podéis pillar el red a él Sí, sí Podéis fiarlo todo Podéis fiarlo todo Yo he pillado su loot Me estoy quedando un poquito sin mana Todo el rato Vamos al lío Voy a hacer doble stack esta parte de encima Ok Creo que va a estar bien La verdad es que lo que mete el puto George es brutal, ¿eh? Está metiendo unas toñas ahí con el anur Ay, creo que si me hubiera... O sea, ha sido un loot Y si hubiera podido pegar el uno Porque lo has empalado justo Y va a morir A ver, ¿qué pasa aquí, niños? ¿Qué está pasando? Ojo Cuidado, yo no me puedo tirar aquí, ¿eh? Que no tengo ulti Y está el Ares buscando la ulti ¿Estáis bien? Pues a mí me voy a reventar Vete aquí, Warche y puja esto Sí, voy Voy a tirar el medio aquí Hostia Me están tirando todo Ha tirado la ulti la tía esta La Morgan De otra vez, por ahí ¿Qué hace este? Tunnel vision pero asfag, ¿eh? O sea, buenísimo ¿Sabes lo peor? Si no, lo mataba el George Lo mataba yo porque tenía la ulti O sea, le iba a saltar en la cabeza directo No, no, se le ha ido Y estaba el tío reventadísimo No sé, se le ha ido toda la perola Hostia puta Y buena ulti, por cierto, George Se le ha pegado duro Aquí por el Warche se espera Pero el Warche no espera por ti, ¿eh? No, no Aquí hay cierto egoísmo Que yo iba underlevel antes Ahora ya voy bien, me he recuperado Se jode Yo me acuerdo lo de antes Me acuerdo lo de antes ¿Ves? No estoy a nada de ser James Bond, ¿eh? Voy a poner aquí un guardante No te lleves a ningún ágil aquí más Cuidado, ese Amundsen está muy mal posicionado Vale, pero ¿qué es eso? Ven aquí James Bond ¿Ya lo eres? Ya soy James Bond 007 Bien, bien, bien Ya puedes joder en la racha Porque más kills va a haber Ya puedes hacer lo que quieras ¿Ya sabes lo que decían de James Bond? ¿Qué decían? Ah, no sé Espera, veis un comentario Ya se me ha ocurrido nada Lo siento Yo que no sé qué decían de James Bond Estaba pensando películas de James Bond Y tirarme con la ulti hacia la Morgana Pero no me acordaba de ningún título Y me salía Cuántos insolás Y no pegaba para nada Hostia La verdad es que No me sé ninguna, ¿eh? De James Bond De nombres por películas, tío O sea Hostia, de nombres no me sé ninguno, tío No había una como Era como Día para matar O el Mañana El Mañana Nunca Muere El Mañana Nunca Muere Esa es como la peor Es la de la chinita Yo es que las diferencio por las chicas, Bond Yo no lo sé Yo es que no No sé No he prestado mucha atención O sea, has perdido hace mucho tiempo, tío A ver No te quito nada, tío, aún Qué asco Están bajo torre aquí Sí, a ver No sé Podemos hacer el fire incluso, sí Vale, les he dado los rayos Por las cadenitas, tú ¡Bum! No le he pillado ¿Se muere? Sí, muere, sí Sí, muere, sí He visto que se lanzaba Va a venir lugares Va a venir lugares Tiene guarda aquí He visto que se lanzaba el ferre Y he tirado el rayo Y hasta a tomar por culo directo ¿Sabes? Me estaba aburriendo mucho, tío No, es que va muy por encima, eh De level Mirad esto, tío O sea, les sacamos una morada No pueden hacer nada O sea, les hemos robado todos los buffos Pero tanto es No sé Muchísima ventaja Bueno, vamos 9-1 también Pero es brutal, eh La ventaja que tenemos No, muchas, sí Hazte eso tú solo A mí no me pueden matar O sea, soy literalmente inmortal Ahora cuando me acabe el gladiator Ya es que no Es que mira, son level 8 y 9, tío Es que no pueden hacer nada La verdad Yo quiero tirar esto sin fire Pero a lo mejor tendremos que hacer Igual hay que hacerlo, ¿no? Porque ¿Qué hacemos? ¿Los forzamos en el fire? Yo tiro bits en esta Pues sí A mí no me ha pillado Así que Vamos a forzar en el fire Si queréis Bueno, pusear esto un poquito Bueno, igual te ha salido Estoy guantísimo Te ha sido demasiado No te he podido tirar el medit Cuidado que se cae Le damos a este, George Dale El fía Yo no lo mato de una ulti Si no Voy a ir a shoujem A curarme Vale, bits De la mucen Tiene a mucen, tío Un poco rara Qué pesadilla, ¿eh? Señores Ahora vamos al fire Y ya está Vamos al fire Es que no podemos entrar bien, tío Tienen mucha defensa ¿Sabes? Si le tiraba la ulti A lo mejor lo mataba Tienen muy buena defensa ¡No le he dado! Me he muerto No le he dado por un centímetro, tío Pero es que es lo de siempre Tenemos nosotros que estar aquí Me hago pro-blink, tío No, da igual Ahora hacemos fire y ya está O sea, es culpa nuestra Mira, han subido un montón de level, eh Con la kill El Ares ha subido Tiene dos niveles ¡Tremendos, eh! Les aplaudo Grand gameplay Antrimshel Joder ¿Están los otros? Guardean para el fire, eh Cada uno tiene en medio El que más pega es el Ares, eh Que es el único que va a level 12 Cuidado, Warchi Igual tiene muy bien ¿Tiene un Warchi? Te van, eh Te van, eh Te van, eh Te van, eh Bueno, está donete ¿Te matas? Se mueren ellos Lo que están a uno de vida, eh Vale Bueno ¡Ah! No ¡Está morrido! Qué lástima, qué lástima Estaba en low No sabía que estaba en low Mala mía Si se queda a pusear, la mato La mordana Me he quedado sin skills, tío Se me tira la Mucen como loco, tío Pegarme básicos Y menuda metralleta, tú La Mucen, ¿sabes? Ahora pillaré... Pues no sé Algo más pillaremos Algo más pillaremos Volverán a meter en el juego algún día El puto ítem del 60 del mundo No, ¿qué pasa, tío? O sea Ya para otro parche, ¿no? Y parche llorando ahí Pobrecito Mira que con Z1 no me lo venía a hacer, ¿no? Porque no creo que sea bueno, pero ¡Oh, qué putada, tío! Ha sido bastante un lucky eso Muy un lucky Vale, sale el red ¿Llevamos el red y vamos al fire? ¿Cómo lo veis? Yo voy a pillarme el gladiator Si me parece bien Ok Vale, me pillo un sprint, ¿vale? Ok Así... Bueno, no pasa bien A ver, tenemos que hacerles el fire y ya está O sea, no nos van a poder pelear Si estamos los tres juntos Hay en el fire ellos Si hacen una fire al menos ¿No están aquí? ¿Están aquí, Ares? No están aquí, están aquí Están aquí Cuidado las cadenas Vale No tengo nada, ¿eh? Para quitarme esto Esta está muerta, ¿eh? He reventado la música ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta luego, compañero! Vamos, vamos, vamos Tiramos fe Tiramos fe Esta torre ¡Hostia puta, tío! ¡Qué buena tú! Ya me ha cargado todo Es el war No, se ha venido la putena por mí, tío Hostia puta Ha durado un segundo Estamos fuerte, estamos fuertes Venga, tiramos todo, tiramos todo Nice ¡Uf! Hostia, tú Queríamos fire y al final se han liado Se han confiado, ¿eh? Se han confiado Casi no finició, tío Casi no finició, tío Han salido una vez Han salido una vez Y a tomar por curantoma la iniciativa Y han perdido la partida Eso te dice como que jugar este modo de juego, tío Ya, ya, en realidad sí Pero es que encima ni siquiera Era un minuto muy avanzado en la partida Y teníamos torre y fénix que tirar, ¿eh? O sea, quedaba todo por tirar, tío No echáis de menos el otro mapa O sea, es peor Pero yo ya lo he hecho de menos El jade, tío Sí, para 3x3 el jade era mejor Para 1x1 este sigue siendo mejor, la verdad Pero para 3x3, tío Deberían hacer los rotatorios, ¿sabes? Que vayan rotando y que te pongan como el coz El mapa este es el que te toca, ¿sabes? Estaría guapo, estaría guapo, la verdad Y así te adaptas también al mapa Y eso molaría bastante ¡Poco más, chicos! Esto es todo Espero que os haya gustado Un poquito breve Nos vemos en la próxima Raquelio, hasta luego Chao